Tú eres lo mejor de mi Insta, perdona que insista Veo to' tu history, soy el dueño de toda esa vista Es que yo no soy como la otra chori Tengo un flow cabrón que te gusta, daddy Sé que te mueres por tocar este body Solo te mereces verme por history No te hagas la dura, sé que quieres verme Pero no respondes ni un DM Ya te tiro un mensaje texto, pero respondes con cuatro pretextos No te hagas la dura, sé que quieres verme Pero no respondes ni un DM Ya te tiro un mensaje texto, pero respondes con cuatro pretextos Tú me llamaste la atención con tu publicación Y ahora quiero tenerte en bola en mi habitación Es que tú estás rica en todo lo que publicas Tú tienes nalga y tetica, nalga y tetica Tú no tienes pa' sacarme un fin de semana Tú no tienes level pa' costarte en mi cama Apuesta en grande pa' ver si me gana Pa' ver si me compra a mí, do'l llega a ganar No te hagas la dura, sé que quieres verme Ya te tiro un mensaje texto, pero respondes con cuatro pretextos Cuatro pretextos Ponte pa' mí, yo me pongo pa' ti De cómo te portes depende ni si Se te ve en la cara que muere por mí Pero no cualquiera me mete el pipa Cuando me sientas dentro No seré yo el intenso Si la demora sea, deja que te vea Tenerte encima mío, esa es mi tarea Y cuando me sientas dentro No seré yo el intenso Si la demora sea, deja que te vea Tenerte encima mío, esa es mi tarea Tú eres lo mejor de mi lista Perdona que insista Veo todos tus historias Soy el dueño de todas esas vistas No te hagas la dura, sé que quieres verme Pero no respondes ni un DM Ya te tiro un mensaje texto, pero respondes con cuatro pretextos No te hagas la dura, sé que quieres verme Pero no respondes ni un DM Ya te tiro un mensaje texto, pero respondes con cuatro pretextos Dímelo de Efra Robiño Dímelo Capo La Huila La Silva Cristian Palma el virus Bebecito Dime Acepto Siempre lo supe Uy pa' allá pues Mándala Uy Tú sabes Netflix I'm chill Simi Dime